Buenas tardes, soy ITS Rapa y voy a mostrar como farmeo los elementales de Warwing y voy a mostrar como farmeo los elementales de Warwing Yo uso dos técnicas bastante diferenciadas, una es usar a Lía para pasarla hacia adelante o la Inmae, como vais a poder ver No tengo la activa para poder usarla, la sigo pasando En este caso se ha querido enfrentar a Contrajin y no he podido, entonces sigo con la táctica Ahora será la Inmae quien haga el pase ahora Y ya mi delantera destroza los elementales Principalmente es lo que hago Es rápido, sencillo y efectivo Además, como podéis ver, tengo personajes con 99 estrellas y estoy haciendo unos chains Vamos, todo en uno Me hace falta un elemental de 5 estrellas para hacer la evolución a Vermilion Bear Y principalmente puedo coger cualquier personaje, no me importa Principalmente los buffos que puedan dar ellos como amigos Pasa lo mismo, no tengo velocidad Pero bueno Seguimos dando pases Que nos la roban, no importa, no son capaces de matar a Jin Aunque podríamos intentar ahora robársela Pero Lo hemos conseguido Hay veces que no es capaz Bueno, aquí vamos a tener el problema Que Inmae no estaba activa Pero bueno Este se nos está atracantando un poquito Pero bueno Ya como veis Lía ya va a estar activa Vamos Al final me acabarán ganando y todo Nada, tiramos de Jin Que es grande Como veis Pasa al frente Disparo Sin usarla activa siquiera Para hacerlo más rápido Este es un partido largo que ha salido Porque no No ha coincidido Pero bueno A ver si en el siguiente se ve Más rápido Bueno Mismo es Charmin ¿Ves? Mira que rápido Si veis con la complicación De que no tenéis equipo O lo que sea Una cosa interesante Sería poner en la En la línea defensiva Todos como Lía Pases que puedan dar Hacia el frente Lo único que le interesa Es que llegue el balón A la delantera Y que estos puedan tirar Ya he visto que La vida que tienen los elementales Es muy baja Cualquier personaje Puede disparar Y marcar Y marcar Y marcar Y marcar misma técnica y me pase y disparo lo raro es que no me haya salido ningún buffo vamos a coger a metadron mira, he podido hacerlo con Lía con cualquier personaje que puedas hacerlo con que sobreviva lo suficiente para poder dar el pase a la línea delantera ya que es suficiente en especial ahora que cambiaron el pase que puedes dirigirlo creo que voy a llegar al límite de mi inventario una vez más como se puede hacer que no sea 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 Y así, rápido Hoy estoy teniendo mala suerte No me están saliendo Elementales de 5 estrellas Pero bueno, con la suma de todos Bien, ya ha llegado el límite Bien, ya ha llegado Uno más me falta Ahora ahorrar el dinero Gracias por ver el vídeo Hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!